Lucho cada día con mi carácter y mis actitudes Yo quiero ser como Jesús Que le dijiste seré ahí mi hijo amado En el cual yo tengo complacencia Señor ayúdame a honrar tu santo nombre Yo quiero ser como Jesús Yo quiero ser como Jesús Bendiciones, gloria al Señor Aleluya, ya estamos aquí en esta preciosísima mañana de victoria Gloria al Señor, esta la gente que está lista para ser transformada Gloria al Señor Dime, estás listo, estás lista para ser transformada Gloria al Señor Porque eso es lo que Dios va a hacer en estas transmisiones En estas transmisiones de Renace Renace de Oruga Mariposa Es una transformación que Dios quiere hacer en nuestro interior En nuestro ser Que nosotros podamos desarrollar estas virtudes Que Dios desea que nosotros desarrollemos Yo quiero ser como Jesús ¿Dónde está la gente que quiere ser como Jesús? Oye Que le dijiste seré ahí mi hijo amado Ay, yo quiero ser como Jesús ¿Dónde está la gente aquí que quiere ser como Jesús? Yo quiero ser... Dios mío, aleluya ¿Dónde está la gente que quiere ser como Jesús? Y eso es lo que vamos a hacer Para eso son estas transmisiones de lunes a viernes A las 10 de la mañana Aquí en Renace de Oruga a Mariposa Una transformación sobrenatural Es lo que Dios va a hacer con nuestras vidas Amén Y en el día de hoy Voy a estar en el libro Fuiste llamado a las naciones Gloria al Señor Y vamos a estar en la página 16 En el día de hoy Voy a estar en la página 16 Porque recibí un... Un... Un mensaje De una persona Déjame ver cómo se llama ella Recibí un mensaje de una persona ¿Cómo se llama ella? Ok Aquí está Ok Bueno, anyways No lo encuentro Pero recibí un mensaje De una muchacha Que me está preguntando Que... Ok, mírala aquí A ella Si ya lo encontré Ok, ella se llama Rosario De Perú Y ella Quiere saber Si tiene un llamado O sea, ella quiere discernir Ella quiere que le ayudemos a discernir Su vocación, ¿verdad? Su llamado Gloria al Señor Y si usted está en la misma situación Pues esta transmisión es para usted Gloria al Señor ¿Qué hacer cuando nosotros escuchamos el llamado? ¿Qué hacer? ¿Verdad? Estoy en la página 16 Cuando escuchas el llamado Lo primordial es poder reconocer cuál es ¿Verdad? Cuando escuchas un... Tú sabes que tienes un llamado ¿Verdad? Pero no estás seguro No sabes qué es lo que es ¿Verdad? Esa es la primordial Que tenemos que hacer Reconocer ¿Cuál es? Y para ese proceso de discernimiento Para saber cuál es Nosotros te podemos ayudar Tú puedes hacer una cita con nosotros El WhatsApp mío está debajo En la descripción de este video Así que puedes escribirnos Para hacer una cita Y nosotros podamos ayudarte Con ese discernimiento De tu vocación O llamado Amén Gloria al Señor Ok Debes tener claro Cuál es la misión fundamental De tu llamado Y la gran noticia Que te tengo para dar Es que Dios tiene Uno especial para ti Que comienza Con lo que Él ya te ha revelado En su palabra El punto es que Debemos comenzar Por lo general Por la Biblia La oración Y el consejo De otros Ok Para luego ir encontrando Señales De lo que Dios quiere Específicamente Para nuestras vidas Amén Gloria al Señor Entonces El punto aquí es Que debemos comenzar Por lo general ¿Verdad? Estudiando la Biblia Orando ¿Verdad? Para poder discernir La vocación Para poder discernir El llamado Gloria al Señor Entonces También te serviría Estar atento A estas cosas Para distinguir En qué áreas Ministeriales Dios te está llamando ¿Qué necesidades Te conmueven? ¿Sí? Porque Hay que ver Cuáles son las necesidades Que te conmueven Ahí Tú vas a ir Pudiendo discernir Tu llamado Por ejemplo Las necesidades Que a mí Me conmueven Personalmente Son las personas Que no tienen Nada que comer Entonces Por eso Como eso A mí me conmueve Pues mi llamado Fue ese De De Darle comida A los pobres A coger Para mí Isaías 58 10 Y si dieras Tu pan al hambriento Y saciar Esa la alma afligida En las tinieblas Nacerá tu luz Y tu oscuridad Será como el mediodía Bien Entonces yo acogí Ese verso bíblico Y Ese verso bíblico Tiene una promesa Si tú das tu pan al hambriento Y saciar Esa la alma afligida En las tinieblas Nacerá tu luz Y tu oscuridad Será como el mediodía O sea que Es poderoso Yo lo agarré rapidito Porque todo lo que tenga Una promesa Yo lo agarro Aparte de que Es algo que me conmueve ¿Verdad? Gloria al Señor Entonces Esa fue una Para yo saber Que Dios quería Que yo me moviera En esa área Segundo Lo que a mí me conmueve Es las mujeres Y hombres Que pasan Dificultades En sus matrimonios Eso a mí me conmueve Eso a mí me conmueve Porque yo lo pasé Y fue tan duro Y tan difícil Y a mí me conmueve Y me parte el corazón Cuando veo Una mujer sufriendo En su matrimonio Así que Por eso es que Dios me llamó En esa área Porque eso a mí me conmueve Me parte el alma Quiero ayudar Etcétera Etcétera ¿Verdad? Gloria al Señor Entonces Yo les recomiendo A todos los que tienen dudas En cuanto a su llamado Que por favor Compren el libro Fuiste llamado a las naciones Allí tú vas a encontrar Muchísima información Para que tú puedas Discernir Cuál es tu vocación Cuál es tu llamado En qué área Dios te está llamando Amén Gloria al Señor Entonces ¿Cuáles son las cosas Que te apasionan? También tienes que tomar en cuenta Porque eso es algo Que te va a ayudar a ti A discernir Cuál es el llamado Que Dios te está haciendo Amén ¿Cuáles cosas te apasionan a ti? ¿Te apasiona la palabra? ¿Te apasiona el canto? ¿Qué es lo que te apasiona? Porque como te dije Ayer Dios va a trabajar Con lo que tú quieres O sea ¿Qué cosas Son las que te apasionan a ti? Porque Dios es el que pone El querer como el hacer En la vida del hombre Entonces Las cosas que te apasionan Es porque Dios Las ha puesto ahí ¿Ok? Gloria al Señor Así que Ve examinando estas cositas Para que puedas discernir Tu llamado ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu don? Amén Los llamados de Dios Siempre han tenido que ver Con las necesidades De la humanidad Que es lo primero que te decía Acerca de O sea Lo que a mí me conmueve Que es las personas Que no tienen que comer Amén Lo que da el Señor Entonces El llamado de Dios Siempre Ha tenido que ver Con las necesidades De la humanidad Y de la creación Que conmueven El corazón de Dios Y también Conmueven El de cierta persona Por eso Un excelente ejercicio Para comenzar a distinguir Tu llamado Es descubrir Necesidades Comienza a descubrir Necesidades Que Tú puedes Cubrir Comienza a descubrir Necesidades Para las cuales Dios te va a utilizar A ti Para ir ¿Verdad? A llenar A suplir Esa necesidad En otros Porque Dios Los llamados De Dios Siempre se mueven Conforme a la necesidad Humana Amén Gloria al Señor También Puedes buscar A tu alrededor Gloria a Dios Para buscar Una necesidad De cómo está el mundo Quienes se están perdiendo En los vicios En entretenimientos Tú puedes ayudar A otros A tomar conciencia De estas cosas Amén Gloria al Señor Entonces también Podemos ver Cómo las familias Los matrimonios Se están destruyendo En ese Ese es el caso El caso En el que Yo Me conmueve Eso Entonces por eso Pues he sido llamada A eso Porque eso es lo que Me conmueve a mí Y lo que me apasiona ¿Verdad? Entonces tú tienes Que verificar Qué es lo que te apasiona Y qué es lo que te conmueve Para poder discernir Tu llamado Bien Identifica Lo que hay en tu corazón Y en qué áreas Es en la que te gustaría Ayudar a otros Eso es muy importante ¿Verdad? En qué áreas te gustaría A ti ayudar a otros A tener éxito Y a vivir una vida mejor ¿Verdad? Con la ayuda de Dios Tú vas a ayudar a otros Entonces Piensa en Qué necesita la gente Que te rodea Qué necesita tu país Qué necesitan otras personas De tu edad ¿Amén? Y al ir identificando Las necesidades Te darás cuenta De que unas te conmueven Más que otras ¿Amén? Y esto tiene que ver Con lo que Dios Te diseñó a ti Para hacer Y luego piensa En lo que te gusta hacer Ya que es muy importante Que te guste lo que haces ¿Amén? Gloria al Señor Eso es muy importante Que te guste lo que haces Porque si no te gusta Lo que haces Tardo o temprano Tú te vas a rendir Tardo o temprano Tú no vas a seguir Haciendo eso Porque no es algo Que te guste No es algo Que te apasiona ¿Verdad? Gloria a Dios Pero cuando es algo Que te apasiona Tú vas a seguir De por vida Porque eso es lo que te gusta ¿Verdad? Gloria al Señor Entonces Aleluya Piensa en lo que te gusta Ya que es importante Que te guste ¿Verdad? Esa ya la tocamos Que cada vez que lo hagas Te sientas feliz Y te sientas llena ¿Verdad? Te sientas Te llene Que te llene Lo que haces Porque tú sabes Que estás marcando La diferencia Ya sea en tu nación En tu comunidad O en la vida De una sola persona Si tú pudiste Alcanzar a una sola persona Y tu trabajo Está hecho Amén Gloria al Señor Si pudiste cambiar La vida de una sola persona Con eso Oye Eso es Suficiente Nunca te sientas menos Nunca te sientas menos En ninguna área De tu vida Amén Gloria al Señor Porque las cosas Van creciendo Según van avanzando ¿Verdad? Entonces simplemente Dedícate a hacer Lo que te gusta Hazlo porque te gusta Hazlo porque lo amas Hazlo porque te apasiona Y a ti No te va A molestar mucho Ni te va a causar Tanta molestia Ver los resultados O hay que sí Que estás resultando O que la gente Está viniendo No Tú simplemente Hazlo porque te apasiona Dios En su momento Se encargará De traer Los frutos Amén Gloria a Dios Ok Tu llamado Tiene que ver Con tus sueños Con tus inclinaciones Naturales Los cuales Dios En su sabiduría Tuvo que Tomar en cuenta Al diseñarte Ok So Quizás te sorprenda Esto que hay algunos Que han dado a entender Que Dios te llama Precisamente a hacer Lo que no te gusta Pero yo no Yo no creo mucho eso Que Dios te llama A hacer lo que no te gusta Dios trabaja Con lo que tú quieres Y esa es mi palabra Para este año No sé Dios trabaja Con lo que tú quieres Lo que a ti te apasiona Lo que a ti te gusta Dios trabaja con eso Amén Yo no creo En esas personas Que dicen que Dios Te llama a hacer cosas Que 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 Dios Sí que te llama A hacer Precisamente Cosas que no te gustan No hombre No Eso yo no lo creo Yo pienso que Dios Trabaja con nuestra pasión Él pone el querer Como el hacer en nosotros Él pone las cosas Que nos apasionan Él pone las cosas A las cuales nosotros Tenemos un corazón Para hacer ¿Verdad? Y tenemos compasión Gloria al Señor Así que Ve verificando todo esto Para que tú puedas Iniciar ¿Verdad? A reconocer Qué es Lo que Dios Te quiere haciendo Bien Esta enseñanza Es bastante larga Gloria al Señor Así que Nosotros vamos a A seguir en el día De mañana Con esto Pero yo quiero Que en el día De hoy Te leas La página 17 La página 17 Letra Mira Dios nunca Te diseñará Para una cosa Y luego Te llamará Para hacer otra No No Él nunca hace eso Es seguro De que Te tocará obedecer Arriesgarte Y ser audaz Para abrazar Tu llamado Pero también Tendrás que ser Muy sensible Cuando Dios Te hable Ya que Él lo hará De diversas maneras Pero todos Podemos estar seguros Que la voluntad De Dios Siempre termina Siendo buena Agradable Y perfecta Esto está En Romanos 12 2 Pero tú Tienes que disponerte A desarrollar Tus dones Dios nos da Dones Pero es nuestra Responsabilidad Desarrollarlos Si sientes Que tu llamado Es evangelístico Pues puedes estudiar La palabra Amén Practicar en tu casa Como si estuvieses En un estadio ¿Verdad? ¡Glade a Dios! Puedes practicar En tu casa Ser disciplinado ¿Verdad? Porque se requiere Disciplina Para esto Entonces Dios nos llama Pero de nosotros Depende El estar dispuestos Y disponibles Y preparados Para lo que debemos hacer O sea que Si tu maestro De escuela Superior Te dice Que tendrás Un examen La próxima semana ¿Qué tú harías? Te vas a preparar ¿Verdad? Porque no te quieres Colgar O sea No te quieres Quemar Como dicen En diferentes lugares ¿Quieres pasar La prueba? Entonces Necesitas Preparación Estudio Y para eso Nosotros tenemos La Universidad Profética Internacional Donde nosotros Te ayudamos ¿Verdad? Te ayudamos A desarrollar El don Que Dios Te dio Amén Así que Ya tú sabes Tenemos el diplomado En teología Tenemos el diplomado En ministerio de liberación Y guerra espiritual El diplomado En ministerio profético Y el diplomado En consejería cristiana Así que ¿A qué es que Dios Te está llamando? Porque nosotros Podemos ayudarte A desarrollar Ese don Y a capacitarte A prepararte Para esos exámenes Que Dios Te va a estar haciendo Amén Durante toda tu vida En tu llamado Así que Entra www.universidadprofetica.com Y regístrate Esta enseñanza Es bastante larga Así que Mañana Vamos a continuar Con este Discernimiento ¿Verdad? De nuestra vocación De nuestro llamado Para ver ¿Cuál es el que tú tienes? Amén Gloria al Señor Mientras tanto Ya tú sabes El libro Estudialo Porque Como te dije Hay cosas Que yo Si toco Aquí Pero hay un montón De cosas escritas Ahí Que No Tengo el tiempo Para tocarlas Todas Así que Necesitas recibir Esta impartición Completa Amén Acerca De ¿Cuál es el carácter Que debe desarrollar Un transformador De naciones? Amén Gloria al Señor Así que ya tú sabes Mi amor Dios te bendiga Y nos vemos mañana Aquí en Renace De oruga a mariposa Donde vamos a estar Transformando Nuestro carácter Y desarrollando Las virtudes Que nosotros Tenemos que tener Bye bye